Señores, amigos todos, bendita, buenas noches. Yo primeramente quiero agradecer la movilidad y la gentileza para con nosotros, con los mairemes, con Ricardo Minho, de hacernos esa especial presentación. Por eso le estoy sumamente y de esta vez sumamente agradecido, como tantas satisfacciones me ha dado la Peña del Taranto de Almería entera en lo largo de mi vida artística, de las muchas veces que he venido a esta ocasión. Bueno, el cante persiguería es un cante de madrugada. Decían los antiguos guitarros de Triana, que era el cante que consumía las fiestas. Y después que se ataban de cantar las siguerillas, y cantaban por tonás. Era el cante que consumía toda la trayectoria de las fiestas hasta llegar a ese punto que hace declive la noche y entra el día. Amén. 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 ¡Gracias! 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 El baile de gobernante que se han llevado que se han llevado a los mares de mi alma a él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me estaba muriendo Que lo que a mí me pasa no sé lo que tengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!